buenos hola que man como hoy en bueno que te me cuentas manito mira te tengo una propuesta del día de hoy veo que está feliz veo que regresaste con tu novia que tiene un carro nuevo a la buena la cosa no mira yo no sé por cosas de la vida pero mira me tocó vender blanco porque mi camioneta es mejor bueno bueno porque mira si se casaron ya bueno como ha sido sea la vida a muchas vueltas bueno mira es que mira mira esto que está por acá mira bueno mira por un millón de pesos en este momento te subiría el carro misterioso con un millón de pesos si te subes el carro ese peso me lo gasto yo ahorita en un restaurante vamos entonces no un restaurante tu no lo dejarías yo no tu no mira ay dame un millón más dame uno más a ver y si me consigues tres de estas manito mira es que yo te tengo una propuesta muchísimo mejor mira aquí tengo dos millones de pesos ah ay manito sabes por qué yo vuelvo con ella por qué te voy a tirar la pena yo vuelvo con ella porque ella me explicó las cuestiones el negocio que tú hayas hecho con ella que según le que había quedado mal y que ibas a convencerla no hay que ver mal no se hable compré un apartamento entre los dos y a la hora del teléfono no 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 eso es mentira mira claro como que no es más tú mismo te comunicaste con ellos y me dijiste que iban a estar acá no puedes decir que no si porque tú quieres hacer también yo no te sigo ya bueno mano yo no sé yo te lo estoy diciendo ahora mira bueno yo no sé pero él no va a hacer nada la verdad que no no te dejas mandar así papi y ahora toca así o sea en el vídeo pasado te lo hicieron pero tú en este vídeo no papi que quieres tú mano te voy a dar que quieres tú mira manito mira que quieres tú 2 millones 500 muestra más plata y yo en esa espérate y te explico algo dale manito porque en esta vega tú no me daba ganas de mano dime 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 mi amor te voy a explicar algo ven acá me están hablando ya tú que dices que sí se sube tú dices que sí se sube tú dices que sí se sube tú crees que no ahí le está diciendo ahí está diciendo y que yo digo que sí tú dices que se sube ahí está el carro más a quien no le gusta a todos nos gusta la entonces manito 2 millones y medio si te subes al carro misterioso con la te cogí 3 millones que me ibas a decir te voy a coger 2 y medio mami vamos vamos bueno manito hagamos algo mira no 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 mira hagamos algo te voy a dar 4 a caray eso sí me interesa eh manito mira lo que te puedo aportar ahorita mismo son 4 millones de pesos si tú me dirás vamos a echarle los 4 millones de pesos eso mi amor con los 4 va pero háblame claro manito porque se hace tarde todo bien vamos para esa ahora sí vienen los chidos vamos para esa si no hay ninguna no va a pasar nada tú dices que no va a pasar nada tú vas a confiar en él no hay lo que va a hacer no sé y tú confías en él el día pasado mira lo que hice sabes que me tocó hacerlo ahí te vende el carro blanco que no lo quiero voy a comprar el negro y me tocó comprar el negro mira ya tiene el anillo ahí puesto tan cansado bueno mano entonces hagámosle en este momento dale dale de una tenme por acá manito bueno manito para la bola no hay ningún problema se pueden subir al carro misterioso tú aquí con la modelo mira manito bueno míralo mírala 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 linda si es no pasa nada cierto 4 millones de pesos aquí tengo 2 y medio ahorita te voy a los 3 y medio la plata mira tengo aquí los 2 millones y medio entonces manito aquí también te prensa hay que quitar seguro el carro pueden entrar por acá si llen adelante tienen a partir de 15 minutos listo mira este quiero decirte que tú has sido bendecido el día de hoy viendo y tú qué ganas con esto no viste lo que hiciste la vez pasada tú también pero lo que hiciste fuiste tú no yo sí pero tú también mira cómo se está moviendo ese carro se está como mira mira para estos tipos de videos así de pero pero mira mira ese carro está como mucho 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 la vez pasada mira por acá por acá pues mira mira cómo se mueve el carro mira por favor de qué pero por qué lo que pasa mira cómo se mueve el carro ay ay para hacer una hermosa oración tú has sido bendecido y no se ven no se ven lo siento lo siento que ir en esa relación que no ha sido fácil que ha sido una relación de desconfianza este te pido de corazón Dios que lo guíes por el buen camino ahora que te entregaron a ti por medio del matrimonio ayúdalo a que esto sobresalga que sobrepasen todas las dificultades y está siempre ahí agarrado en la mano de ellos dos eh tú has sido bendecido el día de hoy y quiero esa bendición tú la reciba junto con ella a pesar de que ella no confía en ti quiero que esa bendición de dinero eh que le que les ha enviado a alguien si muy especial se lo ganen y lo disfruten nena pero mira cómo se mueve el carro porque tú eres grande Señor pero tú nos escuchas todas nuestras oraciones te pedimos por esa muchacha Dios mío que está muy desesperada que le cambie ese que le cambie ese parecer ahí está desesperada ella oye no 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 yo me voy pero si tú dijiste que sí porque te vas ahí no no yo me voy pero porque se está moviendo eso porque porque yo me voy yo no sé por qué se está moviendo mira mira pero te vas ahí va a dejarlo allá dentro yo me voy yo me voy por favor yo abre la puerta abre la puerta abre la puerta abre la puerta pero si no están haciendo tú no confías en él tú no confías en él él confió en ti la vez pasada mira cómo se mueve esa camisa jajaja vamos a orar a ver si ella se calma dale dale este madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a las voluntad en la tierra como en el cielo yo no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como daño hazme un favor nena en serio en serio pero nena mira se está moviendo no no yo no tengo que ver si está moviendo no en serio hazme el favor mira cómo se mueve la camioneta jajaja hazme el favor espera pero si tú dijiste que sí hazme el favor hazme el favor pero tú no dijiste que sí no ya 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 espérate que faltan 5 minutos todavía no no ningún 5 minutos pero cuál es el faltan 5 minutos mira cómo se mueve la camioneta no 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 por ahí no se ve nada por ahí no se ve nada pero tú qué piensas hijo no pero no mi puta no no pero no pasa nada no estoy haciendo nada eso tú no lo sabes tú lo sabes no pues mira vamos a decirle que salgan ahora pues vamos a decirle que salgan ya que salgan ya 10 9 ven 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 por acá ven 10 9 8 6 bueno amigo gracias qué tal qué se está pensando amigo amigo ya ya están saliendo así ajá y entonces por qué te están limpiando ihren yo me voy yo qué estás haciendo allá tú estás haciendo allá yo me voy 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 yo voy te voy a explicar no te vas a explicar nada tú me vas a explicar nada una oración o sea que el carro se mueve cuando una hora se hace cuando una hora tiene razón lo que dice claro porque estábamos haciendo la oración fuerte vamos a hacer una oración fuerte está pasando aquí nena hazme un favor bueno entonces hazme un favor que se vaya ella que se acabe no no que se acabe entonces que hiciste todo ese día yo no hice nada pero mano mano pero ella no confió en ti la pasada yo confié en él entonces porque ahora estaba así es mucho tiempo esta hermosa mujer por acá tú crees que algo así ninguna oración bueno yo no sé yo no sé a ti tampoco de eso y nosotros la pasada estamos haciendo algo bueno yo no sé nosotros estábamos haciendo algo bueno la vez pasada que está pasando porque vas a hablar de eso que negocio porque vas a meter eso ahora porque vas a meter eso ahora porque vas a meter eso bueno que pasó ese día dime la verdad ya que estamos aquí no pasó nada porque vas a meter eso tú me dijiste lo tengo de frente porque vas a meter eso lo tengo de frente ven acá totalmente y contigo no pasó nada contigo no pasó nada te explico lo que hicimos el día de hoy mira te explico lo que pasó hoy qué estábamos haciendo mano qué estábamos haciendo ahí adentro una oración es cierto estábamos haciendo una oración porque aquí te acabaste de yo estaba haciendo una oración con ella y viste que dijiste que ese día y que tú no habías hecho y mira que ahora le demuestro que sí yo no he hecho con él los que vieron el video pasado saben que sí te lo estoy dando porque te me dedico ahora yo con ella no estaba haciendo una oración una oración yo con ella estaba haciendo una oración y queríamos ver porque hoy en día pasa mucho estas cosas que desconfían el que las hace desconfía mano o no no es ningún desconfía hasta que vayan de yo contigo estaba haciendo una oración viste tú es tanto que te creí es tanto que te creí no te voy a llamar más que está el gas y se acabó todo oye pero vine a darme un favor ay pero ven acá como así oye como así que te vas a ir como así que te vas a ir pero porque bueno mano dale tú sabes lo que hace manito yo no sé lo que hago vete con él y quién es él y quién es él y quién es él ya que ha demostrado que él no te quiere ver ahí cerca yo no sé qué buscas tú con esto también la verdad yo no busco nada yo no busco nada mani, quédate con el carro y con todo yo me voy, quédate los dos viste lo que ganas tú y ahora te voy a decir algo acá te vas con él no, con él no, pero me voy porque no quiero con esta chica ándale te voy a decir qué fue lo que pasó acá él mismo me dijo que venía acá que ustedes estaban acá yo creo que él todos estos días estuvo planeando esto porque él me escribió el del día segundo al que hicimos el video también no me vas a salir con eso él me dijo y ahora qué hago 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 eso era lo que él quería él dijo mano, ven, graba el video de tu modelo haz esto y dónde están las pruebas de esto para ver yo te la muestro ahorita aquí en el whatsapp mira, es que no es mentira mira mira, él me dijo aquí nene hola mano tal mano estamos acá puedes llegar a ver lo que hicimos y tú lo haces o sea, para qué para qué él me dijo hazme un favor, llama a mi casa qué bendición bueno, vamos yo te llevo a tu casa en el whatsapp no te preocupes por eso vamos ven por acá ven un momentito acá que sacó el seguro del carro aquí cuídate por acá no te preocupes por eso